hola muy buenos días para todos hoy es lunes festivo primero de mayo del 2023 estamos haciendo registro audiovisual desde la junta de defensa civil casa vianca tolima y el voluntario giovanni naranjo gutiérrez una mañana muy despejada no llueve la noche anterior que nos permite evidenciar las condiciones del volcán nevado del ruiz muy despejado con bastante ni en su parte superior la fumarola baja pero muy copiosa y esta es la evidencia de cómo amanece nuestro día un cielo azul estas montañas del norte del tolima muy hermosas gracias a dios un día bastante despejado aquí lo podemos observar seguimos haciendo día a día mientras nos permita la visual este registro para que todas las comunidades del norte del tolima y en los departamentos y municipios que tienen terrenos allí cerca del volcán nevado del ruiz estén enterados de la situación momento a momento debemos seguir atentos al comportamiento del volcán y a los reportes del instituto simulógico-volcanológico de manizales así como de las autoridades del orden nacional departamental y municipal recuerden que siempre estamos atentos y listos en paz o emergencia un abrazo para todos dios los bendiga